Bien, vamos a tomar contacto con Nicolás Mateauda, legislador por Juntos por el Cambio. Se va, o se está empezando a delinear el presupuesto para el año que viene, incluso el gobierno habló de un fondo para proteger a la provincia de la variación en el tipo de cambio, lo hizo a través de su Ministro de Economía, Hugo Balay. Vamos a ver cuál es la visión que tiene Mateauda de esto. Nicolás Sebastián Carbone, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Sebastián? Muy buenos días para vos también. Bueno, ¿qué ves de lo que está pasando con la cuestión económica en la provincia y de lo que viene con el presupuesto? Bueno, en términos generales decirte que el gobernador ha planteado una provincia de superávit, sin embargo nosotros vemos que hay muchas estructuras provinciales que no están ejecutando los presupuestos, no lo vemos en el caso de Vialidad, de donde vemos una parálisis prácticamente completa al punto tal de que el gobernador ha tenido que plantear desde el oficialismo una ley de consorcios camineros. Eso te habla un poco de cuál es la situación de la provincia. Lo que sí ha sido muy prolijo, y en esto tenemos que rescatar, ha sido la puntualidad en el pago de los salarios de los empleados municipales, ha mantenido una provincia con baja inversión, pero al menos con una tranquilidad para el empleado público. El provincial es eso. Por el otro lado. ¿Cómo? No, no, que decías empleados municipales, vos decís para los empleados de la provincia. Empleados públicos, sí, de la provincia, por supuesto. Por otro lado, ¿qué me ibas a decir? No, bueno, vemos una provincia que ha recibido muchísimos subsidios por parte del gobierno nacional, en donde la provincia no ha tenido que hacer utilización de recursos propios de recaudación. Y eso también muestra un poco que la dinámica económica de la provincia está solventada básicamente por esos recursos, producto también de la inflación, que llegan desde la nación a la provincia. Bueno, todo eso hace que todavía el contribuyente o los ciudadanos de la provincia no veamos la poca actividad económica que tiene la provincia. ¿Y qué sentís que va a pasar? Igual el oficialismo tiene amplia mayoría, pero ¿qué va a hacer la oposición? Bueno, ahí hay toda una discusión. Este va a ser el séptimo presupuesto que voy a votar. Durante el gobierno de Mauricio Macri hemos siempre acompañado el presupuesto del gobernador Bordet, pero me parece que se ha abrido toda una discusión ya en los últimos dos presupuestos, en donde era habitual acompañar el presupuesto del oficialismo prácticamente en unanimidad, pero se ha abierto todo un debate, una discusión adentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Hay algunos legisladores entre los cuales yo estoy, en donde yo vengo hace años discutiendo el tema y fijar una posición de votarlo en contra, porque en definitiva no es de los recursos de lo que hablamos, sino de cómo se estructura el gasto en la provincia. Nicolás, aprovecho la charla con vos para preguntarte por la cuestión interna. Hubo un acto del radicalismo donde han sido muy duros con Mauricio Macri, allí estuvo Horacio Rodríguez Larreta, incluso a tal punto que una de las frases fue liderar no es creer que tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años para después fracasar. ¿Se empiezan a mover las piezas dentro del mapa de Juntos por el Cambio? Digo, la presencia de Larreta en este acto con Lustó y Morales, ¿sentís que empiezan a alinear un poco las estrategias? Bueno, la interna nacional creo yo que está calando un poco más profunda que algunos meses atrás. Estuve acompañando la presentación del libro de Mauricio Macri. Mauricio habló de mantener la unidad del PRO, pero está a la vista de que los candidatos que más miden de caras a las presidenciales dentro de nuestro partido son Horacio Rodríguez Larreta, creo yo con algún grado o alguna conversación con Lustó sobre quién podría ser la sucesión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también veo la contrapartida en Patricia Bullrich con Jorge Macri, como que esa disputa por la presidencia ya se está dando en el primer distrito que es la capital federal. Ahí hay toda una discusión, está claro que Lustó no es del PRO y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno más amarillo que tenemos. Por lo tanto hay todo un debate, ahí yo creo que se está jugando el primer distrito de manera conceptual, pero que también tiene su extensión al resto del país. Tal vez Horacio Rodríguez Larreta piensa que con un candidato al radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires puede ser el candidato en el resto del territorio nacional. Y Patricia justamente hace campaña tratando de preservar la identidad que es un poco el gobierno que tenemos para mostrar de cara a un proyecto nacional. Hay que ver cómo se desparrama ese análisis en el resto del país. Ahora, vos decías Macri recién pregona la unidad, pero ha dado señales de muchísimo más apoyo a Ulrich que a Larreta. ¿No sentís que una cosa es lo que dice y otra lo que hace? Yo creo que lo que ha planteado Mauricio Macri no es en la persona, sino en el proyecto. El otro día fue contundente en la presentación del libro. Él habla de un país de cara a la inversión, a la generación de empleo, vinculado al mérito y al esfuerzo. Y por el otro lado me parece que el proyecto de Horacio está más vinculado a la construcción de acuerdos políticos. Son estrategias de campaña diametralmente diferentes. Lo que plantea Patricia, que es tratar de ser contundente en un eje de campaña en donde si el pueblo argentino adhiere a ese proyecto, poder ir con el cuchillo al fondo de la cuestión. Y por el otro lado lo de Horacio Rodríguez Larreta, que me parece que se debate mucho más en este proceso de construcciones colectivas de distintos espacios políticos, como lo ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la menor cantidad de legisladores que hay son justamente los legisladores del PRO. Y habla un poco de tratar de disimular un poco más la grieta. Pero bueno, ayer hemos visto también cómo en Brasil se disputaron dos modelos de país, prácticamente al 50%, y esto es, creo yo, lo que se va a debatir en la elección del año 23 para la Argentina. Y en esa lógica vos ves más productivo un halcón que una paloma. Yo tal vez por mi personalidad adhiero más a un proyecto más de halcón que una paloma. No obstante eso, soy parte de un proyecto político que se tiene que resolver en la unidad. Hoy se están discutiendo, me parece a mí, la forma de hacer campaña a nivel nacional, que va a ser lo que creo que también va a definir en cierta forma los distritos. Bueno, en ese caso yo estaría más decidido a participar en una interna en donde tengamos un debate más profundo de las ideas. ¿Y en Entre Ríos? ¿Dentro de ese concierto, digamos, en dónde se ubica? Porque Frigerio da la sensación de que logra la unidad en la provincia, no hay como demasiadas objeciones, da la sensación de tener todo encaminado. Incluso hay que ver qué pasa con Galimberti, con un sector del radicalismo, pero incluso algunos radicales ya han manifestado, o varios radicales han manifestado su apoyo a su candidatura. Pero él da la sensación de que para arriba está bien con todos. Uno lo puede ver con la reta, con una sintonía muy fina, pero también es cierto que el otro día estuvo Macri en Entre Ríos y Frigerio fue como el anfitrión, se ha mostrado con Patricia Bullrich. ¿Dónde lo ves? Rogelio es el principal candidato que tiene todos juntos por el cambio en la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, él tiene resuelto de alguna forma el camino o la ruta que quiere recorrer en la provincia de Entre Ríos. Pero también es, no te puedo decir que es de grieta en cuanto al conflicto, pero sí es de grieta en cuanto a ponerle fin a cinco ciclos del justicialismo en la provincia de Entre Ríos y te habla de una clara alternancia. No se visualiza hoy una tercera fuerza, una tercera candidatura que pueda poner en discusión oficialismo versus la propuesta de Juntos por el Cambio. Pero vos decís, lo de Frigerio está súper claro dentro de Juntos por el Cambio, no ves, incluso hay que ver qué pasa si hay internas o no, si votamos a principio de año o al final, pero en caso de que hubiese internas, vos no ves que realmente puede haber alguna cuestión sustancial dentro de Juntos por el Cambio o alguien que le dispute realmente la posibilidad a Frigerio. No, de ninguna manera. Yo creo que está instalado en el corazón de los entrerrianos que quieren tener un cambio para la provincia, la candidatura de Rogelio, que es el que puede materializar esa alternancia que hoy creo yo la provincia necesita y que se merece para tratar de recuperar algún protagonismo en todo lo que es la región centro. Hemos visto provincias como Córdoba, como Santa Fe, incluso como Buenos Aires sacando el cinturón periurbano que, digamos, han tenido una modernización, un desarrollo. Y la provincia de Entre Ríos está una década atrasada. Creo que esa recuperación del protagonismo la puede dar una figura como la de Rogelio, que por supuesto, sobre la construcción de los consensos, nos ha permitido ser la alternativa, la única alternativa a competirle al gobierno de Gustavo Orde. Es mucho más parecida la realidad de Gualeguaychú a la nacional que a la provincial, donde vos decís que ya está todo mucho más claro, mucho más ordenado y parece que nadie le va a poder discutir a Frigerio cómo se arma la provincia. Acá en Gualeguaychú hay varios nombres, hay internas, hay un póker de candidatos que dicen van a definir antes de las PASO en caso de que haya, quién es el representante, va a jugar, se supone, Davico, hay algún puñado de nombres más que también dicen les interesa ser candidatos en Gualeguaychú. ¿Cómo se ordena, Juntos por el Cambio en la Ciudad? Datos propios no tenemos. Es necesario también hacer un análisis de cuál es la intención del ciudadano de Gualeguaychú para lo que puede ser la alternancia o la continuidad del gobierno local. Yo creo que todavía hay tiempo, se pueden seguir discutiendo, se pueden seguir conversando y construyendo en conjunto las distintas candidaturas. Más allá de que sí hay un abanico importante de precandidatos, lo que también hay es un muy buen diálogo y un trabajo en conjunto. No estamos discutiendo prácticamente, salvo con algunos matices, un gobierno en conjunto, sino a ver quién lo encabeza. Y en ese caso creo que hay todavía cuestiones, veo que no se han terminado de resolver, pero creo yo que en la medida en que nos vayamos acercando a fechas más de definición, eso se va a terminar de discutir en la mesa local. Nicolás, buen día. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Muy buenos días. Buen día. Te vuelvo al tema del presupuesto, al tema inicial, que hablaba sobre algunas diferencias sobre lo que es el presupuesto, lo que se votaría, lo que no se votaría. ¿Cuáles son las prioridades que se tratan en este presupuesto y cuáles deberían ser? El tema es la estructuración de la inversión en la provincia. El presupuesto, todos estos presupuestos que he votado anteriormente han sido presupuestos en donde el 70% de los recursos de los contribuyentes está básicamente destinado al pago de salarios. Y vemos muy poca inversión en obra pública para hacer más atractiva la inversión de inversiones privadas, ¿no? Y eso que sea el motor del desarrollo de la provincia de Entre Ríos. Como han sido prácticamente proyectos en donde se han copiado, corpe y pegue de proyectos anteriores o de leyes anteriores, de presupuestos anteriormente votados, ha habido poca variación. Al gobernador le ha sido muy cómodo, ¿no? Todos los años repetir la misma estructuración, más allá de los números, en definitiva. Hubo algunos pequeños ajustes cuando fue la pandemia, esos dos años prácticamente de recesión en la provincia de Entre Ríos, en donde se reforzó un poco las partidas presupuestarias para los agentes de salud. Pero bueno, vemos en términos de infraestructura productiva muy poca inversión, y ahí es un punto donde nosotros creemos que es absolutamente diametral la mirada que tenemos sobre la provincia, ¿no? Nosotros vemos una provincia con una gran potencialidad, una gran capacidad de desarrollo, y sin embargo, vemos una provincia atrasada. Y te lo pongo, por ejemplo, en algunos casos. Uno, ¿qué es lo que se imagina del puerto Ibicuí? Un puerto que en realidad tiene movimiento, un puerto de ultramar, un puerto que conecta la provincia de Entre Ríos con el resto del mundo, y sin embargo, es un puerto que tiene muy poco tránsito, un barco por mes de poca infraestructura, de muy poca facturación, el puerto de diamante paralizado, el puerto de Concepción del Uruguay, bueno, ahí un poquito más de movimiento, el puerto de La Paz, que tampoco funciona. Entonces vemos una provincia que lo que le está faltando es inversión. Y bueno, para eso claramente lo que necesitamos es un gobernador que también sea atractivo para la inversión privada. Por eso es que creemos que hoy en el presupuesto podemos dar ese debate. Para cerrar, lo de las elecciones que hablábamos hace un ratito, ¿tenés alguna información? Uno imagina que, o se habló mucho de que el gobernador lo iba a definir antes del Mundial. Para el Mundial quedan 20 días. ¿Pensás que realmente se va a definir antes del Mundial? ¿Y que vamos a saber los centrarrianos si vamos a votar en abril o si vamos en agosto? Y es difícil de saberlo. He escuchado versiones de todo tipo. Lo que tengo claro es que el oficialismo todavía no tiene candidato a gobernador. Creo que está tal vez un poco más armado en cuanto a las intendencias grandes. Todavía, juntos por el cambio, no ha podido resolver la linterna de los precandidatos, pero como es un gobernador que tiene una imagen buena en la provincia de Entre Ríos, va a ser protagonista. Y eso no tengo duda. Por lo tanto, no sabría decirte la fecha, pero creo que sí va a tener un rol preponderante para defender la gestión y claramente va a ser quien se le plante a Rogelio. En ese sentido, creo que puede tener un lugar seguramente en la lista de diputados provinciales, porque creo que van a ser los dos los principales protagonistas de la elección que viene, más allá de que todavía no esté definido cuál es el candidato gobernador. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Gracias a vos, Sebastián. Un abrazo. Saludos para todos. Nicolás Matías, diputado provincial, le escuchabas sobre el final con la incertidumbre de cuándo vamos a votar. Sí, todavía no se sabe. Tremendo. Lo que pasa es que hasta hay posibilidades de que cambie el sistema electoral. Alguien podría decir, ¿qué va a decir Bordel ahora? Que va a salir y todavía no sabe si más arriba no se está cocinando la eliminación de las PASO. Claro, imagínate que sale y lanza una posible fecha para las PASO que después se suspende. Claro, entonces probablemente primero haya que esperar lo otro. Un país increíble.